¿Qué necesitas para compostar? Un contenedor. Puede ser de arcilla, madera o un balde de plástico con agujeros para que entre el aire. Materia orgánica seca. Estos pueden ser ramas, hojas secas, paja, papel, cartón, acerrín o cenizas de madera. Materia orgánica fresca. Estos pueden ser residuos vegetales, bolsas de infusiones, café pasado, restos de alimentos y cáscaras de huevo. Recuerda, no debes poner restos de carne o pescado, vidrio, plásticos, aceites o grasas. ¿Cómo se hace? Primer paso. Haz un colchón con los materiales secos. El papel periódico u hojas secas son la mejor opción. Eso nos ayudará a proteger el contenedor y el piso. Evita usar papel plasificado o papel con mucha tinta. Segundo paso. Agrega la materia orgánica fresca. Todo lo que pongas debe cortarse lo más chiquito posible para facilitar su descomposición. Mientras más diversos sean los residuos, mejor será el compost. Tercer paso. Mezcla la materia seca con la materia orgánica. Cuarto paso. Agarra un puñado de la mezcla. Al apretarlo, no deben caer más de 3 a 5 gotas. Si caen más, es porque está muy húmedo. Añade más materia seca. Si no caen gotas, está muy seco. Debes añadir más materia orgánica extra o un poquito de agua. Quinto paso. Tapa con un papel extendido para evitar el acceso de mosquitos. Luego de un mes y medio o dos, el compost estará listo para usarse como abono. Recuerda que al hacer compost le devolvemos la vida y la fertilidad a nuestra tierra. ¡Gracias!